Un grupo de médicos de la clínica Imanaco de Cali lograron reimplantarle la mano a un presunto ladrón de bicicletas al que se le habían amputado durante un intento de linchamiento. Las autoridades adelantan la búsqueda de la persona que le amputó la mano y quien podría enfrentar una condena de hasta 16 años de cárcel, al considerarse que se trató de una agresión personal con signos de tormenta. ¡Suscríbete al canal!